Los deportistas y estudiantes todos de pie, que es el juramento de ustedes en estas justas. De pie a todos los deportistas, mano al corazón, dice la niña, para entregar ese juramento de leal y comprensión. ...de las deportivas, en cada una de sus disciplinas, y en un nuevo olimpio, se anticipó que hoy la partida de los premios, o si no, el límite de los hermanos.